Música ¡Viva! 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 ¡Arabá! 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 que ella maldición. ¡Venimos, señor bendito! ¡Venimos! Quisiera ser el sol de siglo para entrar por mi vengana. Y cantar de los buenos días no acostar ni vuelvo jamás. Quisiera ser el amor y quisiera ser los tantos y no traer el brazo a la cancha por la música del cielo. La luz del diablo Levantate de mañana Mi madre ya ha perdido La luz del diablo 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 La luz del diablo